Este canto sentido que naciera por ti Te ha de recordar el amor sin par que ayer te ofrecí Ves a través del tiempo yo nunca te olvidé Y no has de negar que te supe amar cuando al día tal vez No olvidarás mujercita ideal las horas que contigo pasé Y has de saber que mi pasión perdurará en el corazón El lindo aquel de felicidad llorándote solo y triste está Retorna dulce y tierno bien no me mates con tu desdén Quiero que con mis trovas Me sepas comprender Que aunque lejos fui latente viví de nuestro querer Y hoy que con mi retorno Traigo anhelos y fe De saber mujer que aquel nuestro ayer en ti no murió No olvidarás mujercita ideal las horas que contigo pasé Y has de saber que mi pasión perdurará en el corazón El lindo aquel de felicidad llorándote solo y triste está Retorna dulce y tierno bien no me mates con tu desdén No olvidarás mujercita ideal las horas que contigo pasé